No estemos esperando que la asamblea nos autorice fondos que probablemente nunca va a pasar. La diferencia es que ahora los impuestos se ocupan para obras de verdad y no para que se la roben expresidentes. Uno murió en arresto domiciliario, el otro está preso y el otro está prófugo o asilado en Nicaragua. ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! Y nos vamos a la asamblea que lo único que van a hacer es debatir dos, tres semanas. Va a haber pasado el huracán y cuando nos den una ley ya nos va a servir de poco, pero además nos van a restringir las facultades que ya tenemos. Y luego entran a debate a la asamblea legislativa y luego de dos, tres semanas de debate lo que hacen es emitir una ley que en lugar de darnos facultades nos quitan facultades y le llaman ley de emergencia. Entonces para ir a ese pleito no vale la pena, mejor nos quedamos con las herramientas que tenemos. No encuentro fallas en su lógica. Entonces no vamos a declarar emergencia para que sea declarada inconstitucional, aunque la ley claramente lo faculta y tampoco la vamos a pedir a la asamblea porque no va a servir de nada. Y como dice la oposición, sí son pagadas de los impuestos, sí son pagadas de los impuestos de usted, que nos ve sus impuestos, su dinero, se invierte en las obras que se tienen que hacer. En este caso, en la de tratar la emergencia, que es lo que vamos a tratar hoy, en atender la pandemia o incluso en beneficios directos para la población, llámese alimentos, computadoras que se van a... etcétera. Aplausos, por favor. La verdad es que los reos en fase de confianza, los presos, hicieron un excelente trabajo en el tema de Nejapa. Nosotros lo vimos a la par de la Cruz Roja, a la par de Comandos de Salvamento, a la par de Camilleros de El Salvador, a la par de la Cruz Verde, a quien me envío un gran saludo. Y quiero que hagamos una partida, ministro Celaya, para apoyar a todos estos que muchas veces son los primeros en llegar. Es increíble como... y muchos trabajan por nada. Yo estaba viendo incluso un reportaje de uno de los... creo que es de Camilleros, o no me acuerdo, uno de los cuatro que decía yo... me descuentan el día y me descuentan el séptimo por venir a ayudar, pero yo vengo ahí... y no me pagan nada aquí, pero yo vengo por el amor a mi pueblo. Yo creo que deben de ser reconocidos. Evidentemente nuestros bomberos, evidentemente Protección Civil, nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, los reos en fase de confianza, nuestros doctores, nuestras enfermeras, todo el Ministerio de Salud, etc. Bienestar Social están trabajando en los albergues, en los lugares, pero hay que hacer el reconocimiento a los voluntarios, a Cruz Roja, a Cruz Verde, a Comandos de Salvamento, Camilleros de El Salvador. Entonces hay que coordinar con ellos, pero también hay que apoyarlos, porque entiendo que tienen problemas financieros, nosotros también, pero ellos tienen más problemas financieros que nosotros, así que creo que podemos ayudarlos un poquito. Y necesito que pongamos a la exposición el máximo, no sé cuánto es el máximo que podemos poner. Ya lo hicimos para la Tormenta Amanda, ya lo hicimos para la Tormenta Cristóbal, y siempre son declaraciones inconstitucionales, y luego entran a debate a la Asamblea Legislativa, y luego de dos, tres semanas de debate, lo que hacen es emitir una ley que en lugar de darnos facultades, nos quitan facultades y le llaman ley de emergencia. Entonces, para ir a ese pleito no vale la pena, mejor nos quedamos con las herramientas que tenemos, y nos vamos a la Asamblea, que lo único que van a hacer es debatir dos, tres semanas, va a haber pasado el huracán, y cuando nos den una ley, ya nos va a servir de poco, pero además nos van a restringir las facultades que ya tenemos. Entonces, no vamos a declarar emergencia para que sea declarada inconstitucional, aunque la ley claramente lo faculta, y tampoco la vamos a pedir a la Asamblea, porque no va a decir de nada, sino que vamos a trabajar, así como hemos estado trabajando, y nos hemos estado preparando, bastante. Quiero decir que, para los afectados de las tormentas anteriores, tanto la tormenta Amanda, como Cristóbal, como los afectados en las lluvias que afectaron Mejapa, y ahí se perdieron 135 viviendas, bueno, no se perdieron, pero 135 viviendas, o se perdieron o quedaron bastante dañadas, evidentemente esas viviendas se pudieron reconstruir, pero si quedaron ya dañadas una vez, no queremos esperar a la próxima lluvia para que se queden dañadas en su totalidad, así que hay que trasladar a las 135 personas. La ministra Sol dice que ya tiene un terreno, y pues yo quiero que coordinemos, no estemos esperando que la Asamblea nos autorice fondos que probablemente nunca va a pasar, y eso nos pasó con la Nueva Israel y con las otras comunidades afectadas por Amanda Cristóbal, de estar esperando a la Asamblea. Entonces, así como hicimos la vez pasada, el ministro de Hacienda, Alejandro, yo necesito que raspemos cacerolas y que consigamos los fondos, yo necesito las viviendas de los afectados de las tormentas Amanda y Cristóbal, antes de cuatro meses terminadas y entregadas a la población. Y ahí tienen que estar viviendas, el MOP, el ministro Romeo, a un convenio, si no es que ya lo tienen, y terminen esas viviendas de las personas afectadas de Amanda y Cristóbal, y tienen que ser entregadas antes de cuatro meses. En el caso de las que se den ahora, no sabemos, en las casas de Nejapa, las 135 de Nejapa, pues no creo que las terminen en cuatro meses, pero las quiero que ya en construcción, o sea, que se vean ya el bloque hasta aquí. Entonces ya la gente, los pobladores ya saben que ahí va su casa. Todas, las 135. Nadie va a pagar nada por eso, el Estado va a subsidiar eso, y como dice la oposición, sí son pagadas de los impuestos, sí son pagadas de los impuestos de usted, que no ve la diferencia, que ahora los impuestos ocupan para obras de verdad, y no para que se las roben expresidentes, uno murió en arresto domiciliario, el otro está preso y el otro está profuguesilado en Nicaragua. Ahora no, ahora sus impuestos, su dinero, se invierte en las obras que se tienen que hacer, en este caso, en tratar la emergencia, que es lo que vamos a tratar hoy, en atender la pandemia, o incluso en beneficios directos para la población, llámese alimentos, computadoras, etc. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete, para más contenido, solo aquí, en La Minuta SVM. Gracias.